El boxeo en México es sinónimo de pasión, de emoción, de orgullo, de ese placer que da saber lo que significa ser potencia mundial. Tiene además la particularidad de unir a la afición mexicana en un solo grito, en una celebración, pero también en un momento de soltar lágrimas cuando uno de nuestros héroes es vencido en el rey. Y esta pasión se ha transmitido de generación en generación, desde los años 50, cuando el boxeo le daba a México sus primeros ídolos y sus primeras figuras a las que había que rendir culto de admiración. Así apareció Raúl Ratón Macías cuando llenó la Plaza México en su coronación, en 1956, y como fue recibido como héroe en el aeropuerto a pesar de perder en Estados Unidos en 1957. Y después de él, figuras como Vicente Saldívar, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Pipino Cuevas, Rubén Olivares, incluso cubanos a los que México recibió como hijos adoptivos, como José Mantequilla Nápoles y Ultiminio Ramos, que tuvieron gran impacto con la afición. Después vinieron nombres como los de Gilberto Román, Daniel Zaragoza, Salvador Sánchez, Humberto González, Ricardo López, Jorge Páez y más recientemente Juan Manuel Márquez, Marco Barrera, Erick Morales, Canelo Álvarez y desde luego el más grande de todos, Julio César Chávez. La sangre guerrera de los boxeadores mexicanos, el origen humilde de esos peleadores que a base de esfuerzo y sacrificio llegan a la cumbre. Y el hecho de que en este deporte sí podemos celebrar campeonatos del mundo. Hasta el momento, más de 200 entre hombres y mujeres han puesto a este deporte, el boxeo, como el que más pasión, emoción y satisfacciones provoca en México. El apoyo total y leal del público mexicano a sus figuras ha hecho que las dos fechas más importantes para el boxeo en Estados Unidos estén relacionadas con México, el 5 de mayo y el 16 de septiembre. Y ese mismo apoyo se ve reflejado en la taquilla. La máxima asistencia a un evento boxístico en la historia, con boleto pagado, fue en el Estadio Azteca y con la máxima figura histórica del boxeo mexicano, Julio César Chávez, en la pelea estelar con más de 132 mil personas en el año de 1993. La máxima asistencia a un evento boxístico en Estados Unidos fue apenas en el 2021 en Texas, con Saúl Canelo Álvarez, con más de 73 mil aficionados, la gran mayoría mexicanos. Los mariachis como música de fondo, las banderas tricolores ondeando en las tribunas, las memorables interpretaciones del himno nacional y la entonación al unísono del México lindo y querido, prácticamente como un himno alterno cada vez que peleaba el César del boxeo, son imágenes que emocionan y que ninguna otra afición del mundo lo brinda. La emoción en triunfos épicos como los de Salvador Sánchez ante Wilfredo Gómez, Chiquita González ante Michael Carvajal, Chávez ante Médric Taylor, Márquez ante Pacquiao, Orlando Salido ante Juan Manuel López, Gallo Estrada ante Zorro Mbizay y tantas otras generan ese orgullo nacional y esa satisfacción de saber que en casa están los mejores del mundo. Tampoco han faltado las lágrimas en noches tristes del boxeo mexicano y esa vez que Chávez cayó a la lona y perdió por primera vez ante Frank y Randall. Hicieron que decayera el ánimo de los aficionados porque la admiración y el respeto hacia el ídolo se vuelve en cariño hacia el ser humano que sube al ring y se celebra y se sufre junto a ellos. Por su entrega, por su pasión, por su apoyo, por su presencia, la afición mexicana es la mejor del mundo y es un gran gusto y un orgullo que ustedes y nosotros seamos parte de ella. A todos ustedes que semana tras semana están apoyando al boxeo mexicano, muchas gracias. Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip.